Para mí fue una bomba nuclear, yo soy maestro de grado, trabajo con chicos. Esa noche estaba con mis hijos y en un programa que miran un millón de personas me acusan del delito más aberrante que puede cometer un ser humano, que es la pedofilia, la trata y la prostitución, contra lo que he luchado toda mi vida. Visiblemente dolido, Gustavo Vera habló telefónicamente con Mirta LeGrand y se refirió a las duras acusaciones que la mediática Natasha Haidt había realizado contra él en el programa del sábado anterior. En su derecho a réplica, el fundador de la Alameda afirmó que su nombre y honor fueron manchados con las cosas que he combatido toda mi vida. Cuando terminé mi mandato, como legislador porteño, volví a la escuela a dar clase. Soy maestro de grado de primaría. Imagínese si en un programa como el suyo se acusa a alguien de pedofilia y es maestro de su hijo o de su nieto, ¿usted lo va a mandar al día siguiente a la escuela? Consideró. Vera, quien presentó una denuncia contra Haidt, aclaró que no busca dinero ni resarcimiento. Me interesa que las personas que difaman respondan ante la justicia. Por eso me presenté a primera hora para que esta señora pida disculpas públicas por lo que dijo, porque es aberrante, afirmó. Las mafias no me van a perdonar haber arruinado un negocio que lucraba con la vida y la dignidad de las personas, remató el exlegislador de la ciudad, quien agradeció la solidaridad recibida, en primer lugar, del Papa Francisco y, en segundo lugar, de Monseñor Oscar Rojea y de todas las personas de bien.